Bienvenidos a todos, casi siempre cuando intervengo aquí en estos actos, o en actos similares a este, que generalmente implican en la presentación de un libro editado por Marcial Pons. Mi papel suele ser el de saludar a todos, mostrarme satisfecho por haber publicado el libro y también el de expresar mi agradecimiento a sus autores por el trabajo realizado y por la confianza depositada en Marcial Pons. Hoy me reafirmo en estas consideraciones y además de tener en la mano un libro de historia, lo cual ya es suficientemente importante, hemos subido un peldaño. Bueno, con este libro, el historiador consciente, homenaje a Manuel Pérez Ledesma, libro coeditado por las ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid y por Marcial Pons, estamos resaltando la existencia de un momento colectivo en torno a una persona, a una persona amiga, como testimonio de agradecimiento y de admiración y además con la posibilidad de proclamar el reconocimiento a la obra que él ha realizado. Estaba prevista también la participación de Juan Manuel Guillén, director de publicaciones de la Universidad Autónoma, está convaleciente y me ha pedido que en su nombre transmita la satisfacción que ha representado para las propias prensas universitarias de la Universidad Autónoma el haber participado en la edición de este libro homenaje a Manuel Pérez Ledesma. Como es obvio, y sobre todo por mi edad, no he sido discípulo de Manolo Pérez Ledesma, ya me habría gustado. Tampoco soy su colega como historiador, pero sí he tenido la fortuna de percibir en mi actividad el impacto de su magisterio y en otro orden de cosas, embarcarme con él y con otros amigos historiadores en una aventura editorial en la que he podido beneficiarme de sus conocimientos, de su experiencia y de su opinión siempre ponderada. Desde mi larga trayectoria profesional como librero, he tenido la oportunidad de ir formando mi opinión sobre el profesor Pérez Ledesma, sobre todo a partir de tres o cuatro vías diferentes. La primera, claro está, son sus propios libros, que llegan a la librería y nosotros procuramos promocionarlos y venderlos. Después, con el tiempo, se fue conformando en mí una experiencia, una imagen de alguien que era presentado como profesor de referencia y lo era por muchos de sus alumnos que venían buscando siempre la bibliografía más exigente y no siempre fácil de localizar. Es curioso además, pero es ciertamente importante para mí que existieran dos personas que de alguna forma contribuyeron a aproximarme aún más la imagen y relevancia del profesor Pérez Ledesma. Estas dos personas son, fueron, Manuel Tuñón de Lara y Miguel Artola. Tuñón de Lara, en su entusiasta apostolado para afianzar en aquellos años las líneas de investigación en la historia contemporánea de España, tenía siempre muy a mano la referencia a Manuel Pérez Ledesma. Tuve la fortuna de disfrutar de la amistad de Tuñón y me fue muy fácil descubrir cuánto había significado para él, incluso a nivel humano, el apoyo que recibió de un puñado de jóvenes, pero brillantes historiadores españoles, entre los que contaba siempre en primera línea a Manuel Pérez Ledesma. El capítulo con Miguel Artola llegó con la publicación de la revista Ayer, allá por el año 1991. Lo veníamos comentando hace un momento los dos. Es evidente que don Miguel Artola tiene capacidad emprendedora como pocas personas que yo haya podido conocer. Y no son menores, lo aseguro, sus dotes de persuasión cuando tiene que vender el producto. Don Miguel consiguió que en Marcial Pón nos implicáramos como editores en la publicación de la revista Ayer y empezamos a diseñar con él, esto lo recordará perfectamente Teodoro Sánchez, que anda por ahí, pues desde la portada, las tripas de la revista, y lo que entonces llamamos por indicación de don Miguel la doctrina de la casa, que eran las normas de edición, que nos llevó más rato que el diseñar la portada y el interior de la revista. Pasados los primeros años, dejó don Miguel la dirección de la revista y cayó la responsabilidad para dirigirla en Manuel Pérez Ledesma. A petición suya, a petición de Manuel, nos reunimos los dos en varias ocasiones y de ahí salió el compromiso de Marcial Pons para hacerse cargo no sólo de la edición, de la publicación de la revista, sino también de la distribución, asumiendo al mismo tiempo el envío de cada uno de los números a los socios de la Asociación de Historia Contemporánea. Yo creo que la experiencia ha sido satisfactoria, está siendo satisfactoria incluso en un momento en el que la tendencia general de las revistas académicas apunta, como todos saben, a la digitalización, suprimiendo, por supuesto, la publicación en papel. Hace muy pocos días, y en coedición con las prensas universitarias de Zaragoza, hemos puesto en circulación el volumen cuarto de la historia de las culturas políticas de España y América Latina, cuyo título es Del franquismo a la democracia, 1936-2013. Los coordinadores de este tomo son Manuel Pérez Ledesma e Ismael Saz. Y llegados aquí, debo reconocer los desvelos de Manolo y de Ismael para sacar adelante este proyecto editorial. Manolo lo presentó en alguna ocasión en algunos de los consejos editoriales de Marcial Pons y entonces surgieron, como es lógico, al tratarse de una obra en seis tomos, pues surgieron los problemas de los costes. Bueno, yo creo que no se rindieron ninguno de los dos y entonces empezamos a ver posibilidades de compartir la realización del proyecto con alguna otra editorial. Surgió felizmente la propuesta de las prensas universitarias de Zaragoza. Creo que en la sombra debía estar seguro Carlos Forcadell. Y tengo que decir además que Pedro Rúcula, director de publicaciones de estas prensas universitarias, ha puesto un empeño especial en cumplir a rajatabla este compromiso y lo está haciendo a plena satisfacción de todos. Para concluir, me gustaría recalcar otra vez el doble significado que tiene este libro homenaje al historiador consciente que es Manuel Pérez Ledesma. Obviamente, en un libro homenaje existen aportaciones que se sitúan más en un plano de evidente valor humano y testimonial y otras, que como es lógico, tienen un valor ciertamente académico. Buscando referencias testimoniales, recuerdo que una de las obras que propuso hace unos años Manuel Pérez Ledesma al Consejo Editorial de Marcial Pons fue Piedralén, Historia de un campesino, de Cuba a la guerra civil. Obra escrita por Carlos Gil Andrés y que desde mi punto de vista es un verdadero modelo de investigación historiográfica. El propio Carlos Gil Andrés que participa en este homenaje dice en la página 97 del libro que Manolo es un maestro en la distancia a través del papel impreso y también cara a cara alrededor de una mesa que la amistad requiere de vez en cuando de la mirada y la presencia como esta tarde de octubre todavía casi de verano en la terraza de una cafetería hablando del tiempo que hace en Madrid y del tiempo que hacía que no nos veíamos de las personas conocidas de los libros compartidos y de todos los que nos quedan por leer apurando los silencios como se apura despacio a sorbos muy pequeños la taza de café dándole vueltas al azúcar y a las palabras a los problemas del mundo universitario al hastío de los titulares de la política nacional a un proyecto que quedó arrinconado al artículo que no termina de salir a la ilusión de un viaje a la próxima vez que nos vamos a ver quizá la próxima primavera y concluyo con las palabras que Rafael Cruz en un plano más académico ha escrito como colofón en este libro homenaje a nuestro amigo y maestro dice Rafael Cruz que la trayectoria profesional de Manolo Pérez Ledesma en los últimos 45 años se fragó en la lectura asidua de documentos ensayos y narrativa para satisfacer sus ansias de conocer lo contó además con seducción en las aulas y en los textos publicados textos quizá fundamentales para la historia así lo creemos también querido Manolo muchos de nosotros muchas gracias bueno pues ahora toma la palabra una discípula de Manolo que es Florencia Peiro bueno buenas tardes para mí es realmente una gran alegría presentar este libro de homenaje a Manolo Pérez Ledesma en el que tantos compañeros compañeras discípulos colegas hemos trabajado con muchísimo cariño y muchísima ilusión la verdad es que estoy muy emocionada de estar en esta posición también es un orgullo haber formado parte de un proyecto colectivo de reconocimiento y gratitud a un historiador con una carrera docente e investigadora excepcional y con una calidad humana también extraordinaria este proyecto se pone en marcha hace aproximadamente un año y medio cuando ante la inminencia de la jubilación de Manolo empieza a producirse en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid una efervescencia en torno a la necesidad de organizar algún tipo de homenaje una efervescencia que salió de los límites del departamento ya que muchas personas muchos amigos y amigas que están aquí presentes participaron de ella en ese contexto Pilar Folguera directora del departamento promovió y organizó el homenaje que tuvo lugar en el marco del Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea de septiembre de 2014 y que se encargó al profesor Santos Juliá que pronunció una muy emotiva laudatio pero pensamos que ese acto debía completarse con un libro y para ello se constituyó un grupo de trabajo integrado por Juan Pan Montojo Juan Pro Rafael Cruz Pablo Sánchez León y yo mismo hablo entonces hoy en esta ocasión como portavoz de ese grupo coordinador en el que cada uno de nosotros ha colaborado en distintos aspectos de la composición del libro un libro y esto lo tuvimos claro desde el principio que tenía que tener un formato algo especial Manolo como sabemos ha conocido la cárcel la expulsión de la universidad por su implicación en la lucha contra la dictadura ha sido editor profesor aunque no le gusta nada denominarse así y un magnífico investigador que ha dirigido un gran número de proyectos y tesis doctorales y que ha contribuido a renovar la historiografía española por eso quisimos que el libro incluyera una sección de testimonios en los que distintos compañeros y compañeras aportasen sus visiones sobre las distintas facetas que han conocido de Manolo desde los días de su formación por otro lado decidimos también que Santos Juliá y José Álvarez Junco como grandes amigos de Manolo y compañeros de profesión y generación que han compartido con él inquietudes ideológicas intelectuales experiencias y fructíferos debates tendrían un protagonismo destacado en el libro encargándose de relatar trayectorias o episodios destacados de su vida política o profesional por último resolvimos que el libro tendría una sección de trabajos académicos que no serían una colección de estudios dispares sino que debían concebirse como un diálogo con la obra de Manolo y especialmente con cuatro líneas de investigación en las cuales sus aportaciones han sido clave la formación de las clases sociales la historia de la ciudadanía la biografía y los movimientos sociales la obra se cerraría con un estudio bibliográfico de la obra de Manolo a cargo de Rafael Cruz bueno tengo que decir que todos los autores implicados en este proyecto ya fueran encargados de estudios o testimonios respondieron con verdadero entusiasmo a la invitación también lo hicieron los editores tanto Carlos Pascual como Juan Manuel Guillén que ya se ha dicho no ha podido estar aquí pero también quiero yo destacar que él quiere hacer constar el apoyo del servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma a un proyecto de reconocimiento del trabajo realizado por Manuel Pérez Ledesma en la Universidad Autónoma de Madrid el resultado es el libro que presentamos hoy con enorme satisfacción un libro que a través de sus distintas contribuciones todas ellas a mi juicio igualmente necesarias y valiosas proporciona una imagen bastante fiel de la trayectoria vital y profesional de Manolo de sus inquietudes intelectuales y de sus aportaciones a la investigación histórica para empezar Santos Julián nos presenta un joven historiador que se aplica con la misma dedicación a su tesis doctoral y a toda una serie de actividades subversivas que lo meten algún que otro lío a continuación nos relata pues gran parte de su trayectoria política e investigadora José Álvarez Junco describe su intensa colaboración con un Manolo que en los años 70 reclamaba interpretaciones más imaginativas para revisar la historia del movimiento obrero y de la revolución burguesa en España nos cuenta como por el alcance de su lectura crítica del pasado tanto él como Manolo Pérez Ledesma como Santos Julián y Ludolfo Paramio terminaron convirtiéndose ya en los años 80 en una verdadera y yo diría temida internacional revisionista y bueno pues nos describe también muchos detalles de los debates que se celebraron en esa época a partir de ahí los distintos testimonios nos ofrecen diversas impresiones de su vida y personalidad desde sus tiempos de joven y estudiante intelectualmente inquieto hasta aquellos en que se convirtió en un profesor que impartía su asignatura envuelto en un aire de austeridad y laconismo aunque por supuesto era muy cercano y amable se destaca su capacidad de fomentar la discusión su constante lucha contra la rigidez analítica su lucidez su inteligencia su gran sentido del humor y afabilidad bajo una primera apariencia de seriedad su sencillez su generosidad y respeto y la enormidad de su magisterio incluso a la distancia como dice Carlos Gilandres Manolo Pérez Ledesma lo resalta Rafael Cruz es un lector voraz y esto como investigador lo ha llevado por más de media docena de temas de estudio en los que ha realizado aportaciones relevantes en este libro ya lo he señalado aparecen cuatro grandes áreas de destacado interés en los que especialistas de distintas disciplinas de acuerdo con la vocación interdisciplinar tan defendida por Manolo dialogan con sus planteamientos y propuestas metodológicas los aplican a casos concretos amplían el foco de análisis o los revisan de manera crítica en lo que se refiere a las clases sociales Manolo Pérez Ledesma partió de una concepción de la clase como identidad colectiva de acuerdo con los planteamientos entre otros de E.P. Thompson lo que le obligó a prestar especial atención a lenguajes y conceptos posteriormente profundizó en la historia conceptual y promovió grupos de trabajo en torno al análisis de los lenguajes modernos estas son las perspectivas que guían los trabajos que se incluyen en este apartado ya que encontramos un estudio de la formación cultural del empresariado como colectivo económico y social una reflexión sobre las transformaciones de las identidades sociales y la acción colectiva en el mundo rural de la España contemporánea una lectura crítica de los planteamientos de Pérez Ledesma sobre la formación de la clase obrera con la propuesta de un mayor énfasis en la construcción lingüística de la experiencia y un análisis de las imágenes de las trabajadoras rurales durante el franquismo una segunda área de interés en la producción científica de Manolo Pérez Ledesma es la historia de la ciudadanía desde una perspectiva también muy atenta a conceptos lenguajes identidades colectivas y culturas políticas los estudios que figuran bajo esta rúbrica se adentran en aspectos un poco menos tratados hasta el presente en los trabajos sobre esta cuestión la problemática organización de la representación política en las asambleas americanas antes y después de las independencias los debates en torno a la inclusión y exclusión de las castas de la ciudadanía durante el periodo constitucional gaditano las difíciles relaciones entre exilio y ciudadanía en España y ciudadanía y extranjeridad en Argentina y los problemas de la democracia constitucional partiendo del orden liberal y atendiendo particularmente al constitucionalismo decimonónico y a la cuestión de los derechos políticos en los últimos tiempos Manolo Pérez Ledesma se adentró de la mano de Isabel Burdiel en la historia de las experiencias individuales es precisamente esta historiadora la que abre el apartado de biografías con una reflexión sobre la importancia en este punto de las novelas para la exploración del significado social de los personajes singulares y anónimos otros trabajos incluidos en este apartado se aproximan a las trayectorias vitales de Belén Sárraga Alberto Masferrer Leopoldo Donel y Emilio Castelar uno de los terrenos en los que Pérez Ledesma ha realizado aportaciones más destacadas ha sido el de la historia y la teoría de los movimientos sociales siempre con el decidido empeño de establecer un diálogo entre la historia y otras disciplinas como la sociología los estudios que se presentan en esta cuarta y última sección del libro abarcan temas diversos desde el concepto de indignación como motivación para la acción social hasta los imaginarios y prácticas de los guerrilleros miguelistas en el Portugal de la segunda mitad de los años 1830 desde un comentario crítico de la manera en que movimiento obrero movimientos sociales y clase trabajadora están conectados en la reflexión teórica de Pérez Ledesma a una reflexión sobre la necesidad de que la disciplina histórica siga estando atenta a las renovaciones de tendencias procedan estas de la teoría social más clásica de las humanidades críticas o de la teoría del lenguaje en definitiva todos los estudios integrados en este volumen invitan a releer la variada obra de Manuel Pérez Ledesma discuten con ella recuperando el espíritu de los seminarios de los seminarios de lectura y debate que él ha animado durante tantos años y constituyen aportaciones relevantes como investigaciones originales o como reflexiones teóricas a las líneas de investigación en las que se inscribe así tenemos visiones sobre la trayectoria de Manolo y aportaciones científicas que dialogan con sus propuestas metodológicas pero además y lo más importante es que este libro en su conjunto transmite el enorme cariño la admiración y la deuda que sus autores y muchos otros colegas tenemos con él creo que por tanto todas las personas que hemos participado en la composición de este libro deberíamos sentirnos muy orgullosas y muy satisfechas muchas gracias Muchísimas gracias pues como habitualmente se dice al empezar una intervención es un honor y un placer estar aquí pero hoy no es solo un honor y un placer sino que es una verdadera emoción poder estar aquí y poder estar aquí en este libro y poder estar aquí en este acto en homenaje a Manolo Pérez a la vez querría aprovechar esta ocasión para reflexionar un poco sobre aquellas quiero hablar de Manolo como compañero de batallas es lo que he aportado aquí y quería contarles a ustedes una parte de lo que he dicho ahí pero quiero aprovechar este en fin este homenaje y este acto un poquito nostálgico también para reflexionar un poco sobre dónde estábamos en aquel momento y de dónde hemos partido nosotros es decir que esta intervención si tuviera un título podría ser recuerdo emoción reflexión y a la vez naturalmente homenaje a Manolo Pérez en el artículo con el que he contribuido a este libro cuento varias de aquellas batallas varios episodios en los que tuvimos que pelear por hacer que evolucionara la vieja historia del movimiento obrero hacia una historia de los movimientos sociales más compleja y más cercana a los conceptos y a los métodos que se usan en otras ciencias sociales me voy a limitar a contarles aquí solamente el primero de esos episodios y lo reproduzco bastante fielmente porque yo soy una persona que tomo notas de todos los sitios donde voy y las guardo o sea que quiere decir que tengo un enorme archivo porque ya mi historia empieza a ser muy larga las primeras notas que tengo guardadas son de 1962 o sea que pueden ustedes hacerse sin contar apuntes del colegio y de la universidad que también los tengo me referiré al encuentro de primer encuentro de historiadores de los movimientos obreros y campesinos en España ese era el título de diciembre de 1979 celebrado en Gandía en Barx cerca de Gandía en un hotel y organizado por Javier Paniagua y al que según lo que yo tengo anotado asistieron Balcells Bonamusa los hermanos Castillo Manuel Cerdá Cucó José Antonio Durán Pérez Gabriel Manuel Teandonosa José Manuel Macarro y José Antonio Piqueras yo creo que inició ahí un debate que se prolongaría casi una década y en el que Manolo y yo coincidimos prácticamente al 100% y además nos animábamos mutuamente yo creo que él mucho más que yo mucho más audaz y mucho más listo siempre y nos animábamos y coincidimos sin habernos puesto de acuerdo previamente porque nosotros nos conocíamos desde hacía 5 o 6 años antes 73, 74 pero no éramos grandes amigos en ese momento empezamos a hacerlo justamente en aquellos días de diciembre del 70 en aquel encuentro no había cuestionario ni orden del día no se planteaba nadie dudaba de lo que era el movimiento obrero y la historia del movimiento obrero no se planteaba una definición de que era una historia del movimiento obrero sino que se nos indicaba simplemente que trajéramos cada cual una especie de informe de lo que se hacía en nuestro lugar de procedencia de nuestra universidad sobre historia del movimiento obrero tesis, tesinas en fin cursos que se daban seminarios, asignaturas publicaciones trabajos en curso todos empezamos a hacer nuestro informe y todos coincidimos en que se hacía muy poco dada la importancia del tema que estábamos aislados que recibíamos escaso apoyo que luchábamos contra todo tipo de obstáculos en fin pero empezaron todo eran lamentos pero a la vez era una especie de autoelogio lo nuestro era verdaderamente lo importante era la clave de la historia de la historia española contemporánea y era el meollo de lo que se iba a apuntar en el futuro y de lo que iba a ser crucial para la transformación del país empezaron las sugerencias creo recordar que fue Pérez Gabriel con muy buena voluntad el que dijo que hay que superar la historia institucional hay que trabajar sobre los censos para descubrir cuál era verdaderamente la situación económica y cultural de los obreros hay que investigar actuaciones sindicales concretas la ideología no estructurada por ejemplo las novelas que se leían en los centros obreros que se anunciaban y en los centros obreros por esa línea siguió creo recordar José Manuel Macarro digo creo recordar es un decir lo tengo apuntado siguió José Manuel Macarro hablando de la conflictividad interna del movimiento obrero que tampoco era una cosa que se contara normalmente y nos dijo cosas como que en Sevilla en 1931-36 había habido más muertos entre anarquistas y comunistas mutuamente que entre obreros y burgueses y que este era un tema que no se podía dejar de lado en fin yo me animé entonces y dije algo sobre el carácter institucional y militante de la historiografía obrerista que no era muy distinto a la historiografía tradicional todas las sugerencias la mía desde luego bien intencionadas ingenuas la idea de hacer un trabajo mejor hecho no queríamos cambiar el paradigma explicativo no pensábamos no poníamos en duda en absoluto que el movimiento obrero fuera el meollo de la lucha de clases contemporánea y por tanto del avance del país quien rompió la baraja fue Manolo Pérez de Esma al día siguiente rompió la placidez y empezó a decir que eso de que la historia del movimiento obrero era tan militante como la que era militante dijo no es tan militante como la franquista además no es una historia del movimiento obrero sino una historia para el movimiento obrero nos erigimos los historiadores y los intelectuales izquierdistas en conciencia del movimiento obrero y les tenemos que decir somos los que construimos las señas de identidad de la clase trabajadora y les decimos por donde tienen que ir en el futuro lo cual origina obsesión y prepotencia dijo y nos contó una anécdota de que en su facultad se criticaba a quienes hacían prehistoria porque se evadían de la lucha de clases todo esto pues claro genera deficiencias en los trabajos dijo Manolo son trabajos que son meras crónicas son se relatan hechos se relata la evolución de las instituciones sobre la base es una base de beateísmo de beati perdón de maniqueísmo y de beatería y encima añadió están mal escritas son obras muy mal escritas los historiadores españoles en resumen estamos muy lejos de Thomson de Valentin Moore o de Hoffman como propuesta positiva dijo hay que evolucionar hacia una historia de los movimientos sociales y eso debe consistir en que hagamos aportaciones que aceptemos aportaciones que vengan de la sociología rural de la antropología que nos abramos a problemas como la aculturación o las formas de vida mencionó a Eric Wolf a Theodore Shannon y describió un poquito el programa de su asignatura de la historia de los movimientos sociales en la Autónoma de Madrid que era que era en fin el modelo de lo que él pretendía que se podría hacer con movimientos campesinos milenarios ya querís del antiguo régimen movimientos de la era industrial pero no solo la historia institucional sino también la mentalidad las formas de lucha en fin la clase trabajadora todo esto movimientos postindustriales conectó ya con movimientos ecologistas feministas grupos de este tipo esto nos valdría luego como daba la casualidad de que él enseñaba movimientos sociales a la Autónoma y yo movimientos sociales en la competencia nos valió luego la acusación de que éramos corporativistas que lo que queríamos era eliminar el movimiento obrero y hacer historia a los movimientos sociales porque era lo que convenía nuestra asignatura en fin quien nos haya conocido me parece tanto a Manolo como a mí se sabe que el corporativismo no es lo que nos ha caracterizado nunca creo en fin aquella primera intervención que luego que luego elaboró que hizo bastante bastante más bastante más dura en las sesiones de día siguiente provocó desconcierto no es curioso ya le digo que lo que quiero es reflexionar sobre la cultura de la que venimos y lo que y lo que se pensaba y se hacía en esa época no había ambiente de debate nadie se atrevió a decirle que estaba en desacuerdo éramos un grupo de amigos se suponía que estábamos con las mismas posiciones políticas se suponía y por tanto allí no había lugar para el debate y lo que había era decirle sí lo que has dicho está muy bien pero quizá habría que añadir entonces un matiz y se procuraba que los matices dijeran exactamente lo contrario de lo que él había dicho naturalmente para darle la vuelta pero no se presentaban nada más que como matices alguien dijo por ejemplo hay que evolucionar desde la historia del movimiento obrero hacia la historia de la clase obrera y desde esta hasta la lucha de clases es decir hasta la historia hacia la historia a secas bueno claro era lo contrario de lo que me había dicho pero en fin era reorientar su propuesta otro dijo que había que vincular la historia del movimiento obrero con la de los nacionalismos periféricos y unir las luchas de clases con la de los pueblos y nacionalidades oprimidas en el estado español ya se puede imaginar de donde venía la propuesta otros advirtieron que sí que tenía razón por supuesto en todo lo que había dicho pero que había que tener cuidado con no tirar por la borda todo lo que se había hecho porque lo que se había hecho era muy importante y tal alguien dijo bueno y todo lo que se ha hecho además tampoco es suficiente porque la historia institucional aunque digáis que tampoco está de armar también hay que hacer con más cuidado no sabemos cuántos eran los obreros que tenía el partido tal en el año tal en el sitio tal y eso convendría saberlo todo y luego ya planteamos a plantear nosotros pasamos a plantear nuestras cuestiones en fin en su intervención posterior Manolo en aquel mismo día creo por la tarde dijo que había que hacer historia de la policía que era la represión contra los obreros de la asistencia sanitaria de la literatura griega de la delincuencia pero aclaró esto no es enumerar los ladrillos que faltan para completar el edificio sino que es hacer historia y de verdad no historia total porque la historia total es imposible ya dio cosa que a mí desde luego no se me hubiera ocurrido en este momento yo estaba en aquello de la historia total no se puede reconstruir el pasado no se puede recrear la realidad pretérita y menos aún culminar esa recreación con una propuesta política lo único que podemos aspirar a hacer es demostrar que la sociedad se ha defendido contra el poder en fin siguieron las objeciones parciales y las discusiones otra nueva propuesta de Manolo dice que está frustrado con el debate porque hay quien se está quejando de la teoría de que la teoría no sirve para tanto que lo que hay que hacer es estudiar verdaderamente lo que hicieron los obreros en cada caso e ir a los casos concretos y él dice que está frustrado con el debate y dice bueno no a la gran teoría yo no he dicho que vayamos a las grandes teorías más bien lo contrario estaba diciendo que sí que nos retiráramos de la gran teoría pero sí hay que ir a las teorías de alcance intermedio por ejemplo puso Eric Wolf sobre los campesinos o Hossbaum sobre los anarquistas no debemos abandonar el campo de la interpretación a ensayistas y divulgadores yo pediría audacia dijo Manolo textualmente hay que tener clara voluntad de construir modelos interpretativos única manera de que avancen las ciencias esto es lo que hacen las otras ciencias sociales sociólogos antropólogos no hay necesidad de esperar a tener todos los datos algo que no conseguiremos nunca siguió nuestros trabajos deben estar construidos sobre una tesis y esa tesis debe estar presentada además de forma atractiva sintética y audaz y ante la objeción que le lanzó alguno de que las tesis ya las las síntesis ya las hacía tuñón de Lara Manolo dijo sencillamente lo que yo pido son interpretaciones más imaginativas en fin volvimos se redactó al final un acta con las conclusiones del debate con un texto genérico y ambiguo se dijo que se habían detectado corrientes quienes propunaban los movimientos sociohistoria de los movimientos sociales y menor motivación política de las investigaciones pero reconocían que no cabía una historia neutral o aséptica frente a quienes creían en la centralidad de la lucha de clases pero sin entenderla como dogma en fin balsámicamente se aclaraba que ninguna de esas posiciones son excluyentes en fin en un documento que parecía emanado de una reunión de la curia vaticano o del politburo y que no reflejaba desde luego la belleza del debate que hubo en aquel hotel de la niña al regreso en el avión donde tanto miedo pasaba a Manolo creo que le dije yo esto hay que escribirlo Manolo estábamos verdaderamente los dos frustrados porque teníamos la idea de que habíamos ido a mejorar el modelo y a evolucionar y que sin abandonar posiciones pero que realmente si había que eliminar algunas cosas que eran simplezas estaba claro que estábamos cuestionando los fundamentos mismos de la ortodoxia marxista total quedamos en intercambiarnos algunas notas en las semanas siguientes para escribir un artículo y al final acabamos escribiendo aquel artículo que salió en revista occidente hay otras anécdotas que cuento en este artículo del curso que dimos conjuntamente en el colegio mayor San Juan Evangelista en diciembre del 80 en julio del 81 el homenaje a Manuel Tuñón de Lara ahí en el homenaje a Manuel Tuñón de Lara en la UIN Manolo no presentó ninguna ponencia pero sí hizo una intervención bastante interesante cuando después de haber hablado creo con Juanjo Castillo y haber hablado de los movimientos de los movimientos católicos y agrarios en Castilla y que si eso era movimiento obrero no era movimiento obrero que eran propietarios pero eran propietarios muy pobres y demás y entonces se estaba discutiendo qué era movimiento obrero y qué no y entonces en ese momento pidió la palabra a Manuel y dijo tenemos que eliminar nuestras preconcepciones hay que eliminar preconcepciones como la debilidad de la industrialización el fracaso de la revolución burguesa en España la debilidad del movimiento obrero en España la ausencia de cambio revolucionario a consecuencia de esa debilidad estas supuestas verdades se ven desmentidas por la realidad en Alemania o Inglaterra existió una fuerza industria y una gran organización obrera y nunca hubo una revolución otra preconcepción a eliminar era la localización de la clase obrera como eje de la historia contemporánea nada menos dijo hacemos con los obreros ahora lo que antes se hacía con los reyes y gobernantes alguien le dijo a continuación ya en plan de combate abierto que si continuando por ese camino no íbamos a renunciar por completo a la historia social y de todo el movimiento obrero y Maragolo contestó en absoluto que hay que hacer historia de los obreros pero de los obreros de verdad y no de los obreros que nosotros teníamos preconcebidos de antemano y que considerábamos verdaderos obreros los que tenían una conciencia ideológica correcta o adecuada de acuerdo con nuestros criterios y los que no la tenían no eran verdaderos obreros y eso era una preconcepción que hacía que nosotros la realidad la viéramos de una manera como pasada por un filtro que sencillamente falseaba un museo bueno del artículo de la revista occidente no diré nada porque es conocido quizás si viene bien contar que mencionábamos a un único autor en nuestras críticas y lo hacíamos intensivamente lo que no queríamos crearnos enemigos y mencionábamos a Manuel Tuñón de Lara y a Tuñón de Lara le dolió entonces nos lo hizo ver la siguiente vez que le dimos le dimos unas explicaciones halagüeñas hombre Manolo pero si te hemos mencionado precisamente porque tú estás por encima de cualquier crítica y más y Manuel Tuñón que era tan buena persona nos abrazó dio todo por zanjado y nuestra relación no solo nos sufrió sino que mejoró en el futuro y además con Tuñón nos hizo incluso algunas confidencias me acuerdo muy bien allá por el año 91 92 paseando por la ría de Bilbao ya había caído la Unión Soviética y Tuñón diciéndome confesándome pero como nos creímos todo aquello y yo que tenía tantos amigos allí y me escribían diciendo que todo iba bien y tal resulta que es que todo era censurado pero como nos lo pudimos creer en fin no sé hasta qué punto estaba autoesculpándose o estaba haciendo una confidencia auténtica pero es importante que conservamos la amistad como es de la opinión y la reforzamos incluso hasta el final hubo otros debates otros dos más en los años 80 en Valencia el segundo ya se titula debate sobre la historia de los movimientos sociales observen ustedes un cambio de nombre en mayo del 82 en este asistió Santos Julián no lo voy a contar porque no quiero no quiero hablar demasiado y hubo un tercero todavía en 1987 si no recuerdo mal y una cosa más es que en julio del 85 celebramos en la Universidad Internacional de Medina de Pelayo un curso en el que figuré yo como director pero realmente lo llevábamos muy entre los cuatro y estábamos Santos Manolo Ludolfo Barramio y yo y nuestros temas respectivos eran el paradigma clásico de la revolución Santos el concepto de revolución burguesa yo mismo las revoluciones proletarias Manolo Pérez de Esma que lo ponía entre interrogantes las revoluciones del siglo XX revoluciones proletarias interrogantes y alternativas que ofrece la sociología histórica al concepto de revolución por Ludolfo Parano aquello sí que era la internacional revisionista en marcha y acabó saliendo un número de zona abierta con varias de esas ponencias en que ya cuestionábamos conceptos fundamentales como revolución burguesa y revolución proletaria por supuesto en fin terminemos en el último de estos encuentros en Valencia en el año 87 en efecto intervino Feliciano Montero ya las cosas habían cambiado bastante ya habló de catolicismo social y clase trabajadora es decir que no parece que nadie negara ya a estas alturas el carácter obrero de los movimientos católicos Mercedes Cabrera y Fernando del Rey hablaron también de las organizaciones patronales lo que parece indicar igualmente lo grande que había sido el giro respecto de los planteamientos de solo 8 años antes el ambiente era muy diferente al de Bars Gandía en 1979 8 años antes y nadie dudaba en aquel momento de la necesidad de evolucionar conceptualmente y de identificar empíricamente a los protagonistas de las luchas sociales fueran obreros patronos clases medias o profesionales Manolo insistió en aquel encuentro en la necesidad de utilizar conceptos y en la necesidad de unir movimiento obrero y lucha política una cosa que también dijo Dantos por lo que recuerdo y Manolo habló entonces de cómo el movimiento obrero había ayudado a la democratización y la apertura de los sistemas políticos y la importancia del concepto de ciudadanía o sea de nuevo seguía en esa idea de acercar la historia a las ciencias sociales la batalla para entonces había concluido como había concluido la transición y muchos de los viejos revolucionarios se habían reconciliado con la democracia liberal e incluso militaban en partidos parlamentarios hoy han pasado 35 años desde el inicio de esta polémica yo creo que nadie defendería hoy las posiciones más extremas de entonces e incluso a quienes lanzamos propuestas revisionistas nos suena a ingenuo mucho de lo que decimos es decir que no estoy reclamando ningún tipo de nobles únicamente quería rendir homenaje a Manolo como protagonista principal de aquellos combates que le hicieron sufrir muchos disgustos en aquel momento aunque también ganar grandes amigos y grandes admiradores y amigos entre los que desde luego me cuento aquellas ideas que entonces bullían en su mente explican sin duda lo original y lo penetrante de sus investigaciones y el tipo de maestro carismático en que se ha sabido convertir para los para los más jóvenes luego vinieron una cosa que se me había olvidado los debates en historia social porque durante muchos años pertenecemos al consejo de historia social y no sabéis esto no lo he contado en ese artículo ni creo que lo hubiera contado nunca pero si es importante que lo sepáis algunos de los que estáis presentes os habéis beneficiado de eso los combates que Manolo pudo llevar para defender algunos de vuestros artículos de acuerdo no sé Juan Pro está por aquí que no fue fácil conseguir que fueran aprobados y Manolo con su inteligencia y con su con su capacidad de lucha hizo que acabaran saliendo delante de aquellos algunos de los artículos en fin quiero terminar expresando mi orgullo por haber participado en aquellas batallas y por haber participado en este libro y en este acto ah bueno quiero agradecer por favor a Flor Perú a a Rafael Cruz a Pablo Sánchez León a Juan Pan a Juan Pro que son los verdaderos autores de este libro aunque a mí me han colocado ahí como editor pero no ha sido el que ha hecho trabajo verdaderamente y como digo me siento orgulloso por todo esto y sobre todo me siento orgulloso por haber sido amigo de Manolo Pudri bueno no sé si hemos terminado querido Manolo yo creo que hay en el ambiente tantos mensajes de afecto y de adhesión al menos como personas estamos aquí asistentes creo que quiero que lo sientas nosotros también lo sentimos pues no sé si alguien tenemos dos minutos tres minutos cinco minutos quiere tomar la palabra quiere decir algo pues queda cordialmente invitado Don Santos te estoy mirando tendría que repetirme no, no te repites tendría que repetirme no, hombre yo, bueno pues yo era un por seguir no un momento y por que no parezca que me niego a participar de nuevo yo era un recién llegado a Madrid recién incorporado al trabajo de historia yo venía de la sociología había cruzado la sociología y me encontré a Manolo y a Santi por primera vez en el último congreso el décimo congreso que Manolo Tuñón organizaba Banco y recuerdo muy bien la escena porque bueno yo iba me parece que lo digo ahí yo iba con mi bandeja yo estaba entonces en Oxford disfrutando una beca que me había concedido la Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco Urquijo por una presión que no pudieron soportar de Don Ramón Carande y en fin a mí me resultaba bastante familiar cómo estaba la historia del movimiento obrero en Inglaterra ya en el año 78 79 habían andado un larguísimo camino desde lo que ellos habían llamado la People History por la Labour History y bueno hasta la gran obra que creo que es central en la historiografía del siglo XX de Thomson sobre el making de la clase es decir la clase no es un sujeto que está bueno eso era bastante familiar bastante familiar también en la sociología y bueno yo fui a esa reunión invitado por Manolo Tuñón porque había fallado y que tenía que dar cuenta de el estado de la cuestión sobre estudios en la república y me encontré vivo con Manolo en la cola del comedor y a partir de ahí pues pues se inició una amistad que no ha decaído nunca y que nunca ha tenido ninguna sombra en la que bueno yo le debo a Manolo a mí me habían ofrecido un puesto de ayudante del ICE en la UNED y poquito antes de esa reunión ayudante del ICE en la UNED no tenía nada que verlo con lo que yo a mí me interesaba pero era Carlos Moya era era un grupo que estaba allí de sociólogos con los que yo había tenido algún trato y bueno en una conversación no sé si Manolo lo recuerda pues le dije ¿qué te parece? yo creo que había decidido aceptarlo yo era muy mayor ya 39 años y no podía seguir andando con becas y me dijo una cosa que no se me ha olvidado nunca me dice mira en la universidad hay que tener un pie tú mete ese pie en la universidad y ya todo lo demás vendrá dado no hay ningún problema entonces yo recuerdo a Manolo como a la persona que me dio aquel consejo como decían las elecciones del Reader el mejor consejo que jamás haya escuchado pues Manolo es el que me dio el mejor consejo que yo jamás escuché que fue meter un pie en la universidad a partir de ahí pues bueno preocupaciones bastante similares a mí que la historia descubriera la sociología me impresionaba menos porque yo venía de la sociología descubriendo la historia es decir que mi primer proyecto era hacer una sociología de las post-revoluciones lo que me interesaba cuando me dieron otra beca era como las sociedades que han experimentado una profunda revolución una revolución en el sentido de revolución política y social sin embargo las estructuras profundas de la sociedad permanecen o continúan en cierto modo y bueno pues de ahí a la historia hay que dar un paso que yo lo di muy fácilmente porque caí en un lugar en el que había muchísima documentación sobre historia de España en la república y la guerra civil y bueno así fue como si los de Casablanca pues encontraron al pie de un avión y fue el comienzo de una gran amistad menos poético encontrarse en una cola del comedor pero ese fue el comienzo de una gran amistad que yo siempre he sentido he agradecido y he vivido ya paramos muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión de un avión